Más de 10.000 millones de pesos que corresponden al subsidio de cuota monetaria, que es un subsidio que otorgan las cajas de compensación, habría sido entregado a personas que no tendrían derecho a obtenerlo. Así lo reveló la Contraloría General de la República. Personas pensionadas que están hoy en compensiones, sus beneficiarios recibieron ese subsidio y no lo debían recibir. Y eso fueron más de 22.000 personas el año pasado, lo mismo que el 2023. Y es que el organismo de control analizó las vigencias de los años 2021 y 2022 de las bases de datos de pensionados de co-pensiones y de cuota monetaria para identificar a las personas que están recibiendo el dinero que no les corresponde. Y esos subsidios entregados suman un año 5.000 millones y en otro año 4.000 y algo millones, casi 10.000 millones de pesos entregados en subsidio a beneficiarios de personas mayores de 60 años que sí están pensionadas y que no lo debieron recibir. La Contraloría General de la República reiteró que la cuota monetaria era exclusivamente para hijos menores o personas mayores de 60 años que no están pensionadas. Por esto, le hace un llamado a las cajas de compensación familiar para tomar acción. El mesón de Alejo, desayunos y almuerzos, almuerzos criollos, acompañados de arroz con coco, arroz blanco o arroz de fideo, patacones, ensaladas, frijoles, sopa y agua de panela. Especialidad Chivo en Salsa, WhatsApp 302-342-3615, calle 17, número 7-69.